Después de un mes de espera para la salida del nuevo capítulo 78 del manga de Dragon Ball Super, el cual nos dejó en el número anterior con la aparición y el protagonismo de Bardock en el manga, además de la premisa acerca del posible enfrentamiento entre Gass y el Saiyajin, y por supuesto con el misterio sobre el deseo que tienen en mente Elek y los hitters para esta saga. Algo que finalmente podremos conocer, pues ahora ya tenemos los primeros bocetos oficiales sobre lo que nos traerá el próximo 19 de noviembre en el nuevo capítulo del manga de Super, el cual llevará por título el deseo de Gass. Un título que ya nos deja muy en claro qué es lo que veríamos dentro de una semana, más que nada pensando en que este capítulo nos terminará encaminando hacia lo que sería el arco final y hacia el villano final de esta saga, o por lo menos hacia un nuevo enfrentamiento entre los protagonistas ahora en contra de los verdaderos enemigos de esta saga, pero esta vez con Granola como un nuevo aliado, y quien sabe, tal vez un poco más acerca de Bardock en esta saga, que creo que a nadie le molestaría, y mucho más si lo veríamos en un enfrentamiento. Pues bien, comenzando con los bocetos los cuales ya habían salido hace unos cuantos días, con un panel en el cual se nos mostraban a Elek y al dragón del planeta cereal, lo cual nos dice que podremos conocer qué clase de deseo pedirá Elek, y cómo es que repercutirá para lo que resta de esta saga, o quien sabe, tal vez nos dejen esperando para el siguiente mes como ya lo han hecho desde hace 3 meses. Pero ahora sí, con respecto a los bocetos liberados el día de hoy, podemos ver a los hitters en camino a buscar la segunda esfera del dragón, la cual por lo que mencioné aparentemente encuentran, sin embargo, Maki recibe la noticia de Oil de que Granola y los Saiyajin dejaron de pelear, algo que claramente no entraba en los planes de Elek, pero eso no le preocupa, pues termina mandando a Maki y a Gaz para terminar el trabajo, y es que ahora estando debilitados cree que Gaz podrá acabar con ellos de una vez por todas, algo que finalmente nos dejaría ver el nivel de poder que tiene Gaz actualmente, y cuál podría ser el resultado tal vez después del deseo de Elek. Y es que si bien Gaz menciona que él puede manejar la situación ahora, Elek no se confía, e insiste que obtener su deseo es la única forma que tiene para asegurar y lograr su objetivo que aún se mantiene en misterio, y menciona que ahora todo dependerá de Gaz. Mientras tanto, vemos a Granola que se molesta por haber estado trabajando para los hitters durante todo este tiempo, aun cuando Elek habría sido el asesino de su madre, incluso preguntándole a Monahito por qué no le había contado la verdad en tantos años, a lo cual Monahito solamente puede responder que pensaba que mantenerse callado era la única forma de mantener a Granola a salvo de los hitters, y con mucha lógica, pues si Granola se enteraba de la verdad, terminaría buscando venganza, y no sabemos cómo hubiera terminado si se enfrentaba a los hitters, aunque creo que sí, después de verlo humillado por Gaz hace unos cuantos capítulos. Vegeta pregunta a Monahito si Bardock venció a Gaz, a lo cual el Namek responde que sí, pues a pesar de ser un guerrero de clase baja, Bardock era un guerrero muy fuerte. Esto siendo algo que me deja pensando, ¿veremos la batalla entre Gaz y Bardock en este capítulo? ¿O solo se quedará en eso, en una mención de que el Saiyajin lo venció? ¿Quién sabe si lo veremos? Y es que esta conversación sería interrumpida al ver cómo el cielo se oscurecía, una clara señal de que las Esferras del Dragón habían sido activadas. Algo que me deja en claro que estas Esferas no tienen ninguna restricción de tiempo, o por lo menos no como las Esferas de la Tierra, pues no hace mucho que Granola pidió el deseo de ser el más fuerte del universo. En fin, veríamos cómo el dragón estaría enfrente de Elec, preguntando cuál sería su deseo. Elec solamente se quedaría sorprendido, junto con los sugarianos que no entenderían qué es lo que estaría sucediendo. Y así finalizando con estos primeros 7 bocetos del manga 78, dejándonos con la premisa acerca del deseo que podría pedir Elec al dragón. ¿Será acaso algo muy parecido a lo que pidió Granola en su momento, pero en esta ocasión para Gaz? Y así convertirlo en un guerrero muy poderoso. ¿O quizás será algo diferente? ¿Algo mucho más misterioso que podría darle algo interesante a lo que resta de esta saga? Claro, siempre y cuando nos termine sorprendiendo, y manteniendo el nivel que ha mostrado desde el comienzo hace unos cuantos meses. Y en cuanto a lo que podríamos ver en este próximo capítulo, Gaz buscará a Granola y a los Saiyajin. ¿Qué es lo que podría ocurrir en el momento de que vea a Goku? Y ese estilo de cabello tan peculiar. Ahora sabiendo que esos malos recuerdos, ese trauma que tiene al regresar al planeta cereal fue hecho por Bardock, y esa tremenda arrastrada que le metió hace 40 años. Y es que digo, una derrota puede ser normal, pero a tal punto de quedarte con esa marca por mucho tiempo, es porque Bardock barrió el suelo con él. Y eso es algo que espero mucho veamos en el próximo capítulo. Digo, no creo que nos dejen sin esa batalla, o por lo menos eso espero. Además quizás, como ha ocurrido durante toda esta saga, tal vez veamos un nuevo flashback de Gaz recordando esta batalla. Además por supuesto de que ahora podría ser el momento para que Granola deje de lado su odio hacia los Saiyajin, para ahora enfocarlo hacia los hitters, y así convertirlo en un nuevo aliado más para esta ocasión. Y quién sabe, tal vez comience un pequeño arco de redención para el Cereciano. Y por supuesto, ¿será que veremos a Freezer aparecer en un futuro a partir de ahora? Algunas cuestiones que ya veremos si se cumplen, y algunas más que se verán dentro de una semana el próximo 19 de noviembre, con la salida del capítulo 78 del manga de Super. Y que ya veremos con qué nos terminan sorprendiendo. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre estos bocetos, y qué es lo que esperas para este nuevo capítulo. Déjame en tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video, recuerda dejar un gran like que me ayuda mucho, compártelo con más personas para que lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.